Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada de esta tarde. Bueno, como sabéis, a partir del viernes y durante una semana vamos a tener un acontecimiento de masas aquí en la Comunidad de Madrid, una comunidad con experiencia en este tipo de acontecimientos, pero hemos pensado desde los servicios de urgencias que era necesario poner en común las dudas, resolverlas y actualizar el conocimiento en los que son las enfermedades o los problemas de salud que nos podemos encontrar durante esta semana. Hemos estructurado la tarde en tres bloques. En primer lugar, será Collado González del Área de Salud Sexual y Prevención de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales. Nos explicará en qué consiste el fenómeno, cómo se ha llevado a cabo la organización y todos los detalles que nos quieras aportar. Gracias, Sara. Y posteriormente haremos dos mesas de debate. No hemos encargado a los ponentes que preparen ninguna presentación, simplemente les vamos a sentar en la mesa y vamos a hacer preguntas estructuradas por áreas temáticas, de manera que puedan solventarnos todas aquellas cuestiones que creo que son importantes y a las que nos podemos enfrentar en un momento dado en las próximas semanas. La primera mesa estarán representantes del SUMA y del SAMUR, que luego presentaré. Les pediré que nos cuenten cómo se han organizado, las experiencias previas, etcétera. Yo creo que son la parte del sistema donde va a recaer la mayor cantidad de atenciones durante esta semana y creo que es muy importante que nos cuenten cómo se han organizado y la expectativa que tienen. Luego, una vez finalicemos esta parte, pues haremos otra mesa con expertos en enfermedades infecciosas y en toxicología, donde abordaremos de manera estructurada diferentes temas de discusión, intoxicaciones por drogas, profilaxis, preexposición frente al VIH, otras infecciones de transmisión sexual. Y finalizaremos también esta mesa planteando cuestiones desde el punto de vista médico-legal que creo que también puede ser de interés. Y bueno, esto es el SAMUR. Espero que salga todo bien, estoy seguro de ello. Y sin más, yo creo que podemos dar la bienvenida a Mariluz Sabín del SAMUR y a Concha Vilanova del SUMA, que les invito a subir para que pasemos a la acción. Muchas gracias a las dos. Perdón. Primero, Sara, si quieres subir y nos cuentas un poquito en qué consiste el fenómeno que vamos a abordar en la semana siguiente. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vengo aquí como en representación de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transsexuales y Bisexuales. Yo soy la técnica del área de salud sexual y prevención del VIH y otras ITS. Y en primer lugar, pues quería agradecer la invitación de poder participar en esta jornada, en esta sesión y poder compartir espacio con profesionales de la salud. Y bueno, no quiero dejar escapar la oportunidad para alzar la voz en favor de las especialidades que tanto intentan promover y con tanta lucha defienden, que son la de infecciosos y la de emergencias. Dicho esto, bueno, estamos de aniversario porque la Federación es un año llena de celebraciones. La Federación hace 25 años que se fundó con el objetivo de luchar por los derechos de las mujeres y de los hombres, por sus orientaciones y por sus identidades. También hace 40 años de la primera manifestación en Madrid. Hay una exposición que desde el Grupo de Cultura de la Federación lleva produciendo casi un año entero para este evento del World Pride. Estáis todos invitados y todas. Está en el Ayuntamiento de Madrid, en centro a centro, es gratuito y es una exposición maravillosa que recorre los últimos 40 años del movimiento. Porque aquí se va a hablar de emergencias, de situaciones peligrosas, de personas que corren riesgos, de lo que os va a llegar. Pero también quiero deciros que el acto principal del orgullo es un acto reivindicativo que es paralelo a la fiesta que se va a montar en Madrid durante toda una semana entera y que es el acto principal del orgullo que es el que organiza la Federación junto con la Asociación COGAM y del que nos encargamos la Federación. Todo lo de alrededor, que se organiza alrededor de la manifestación y del orgullo y de esta celebración orgullosa de identidades y de orientaciones sexuales, pues la hacen los empresarios de Madrid que aprovechan el tirón, por supuesto, para ganarse su dinerillo. Bueno, el orgullo está desde el viernes 23 de junio al domingo 2 de julio del 2017, es decir, dentro de muy poquito. Es una gran fiesta mundial, como os decía, del orgullo que se va a celebrar en la Ciudad de Madrid y que el acto central es la manifestación orgullosa sobre identidades y orientaciones. La previsión de asistencia de este acto va a superar los dos millones de personas. Se espera más de dos millones de personas. Desde hace ya unas cuantas semanas, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, el ECDC, ha elaborado un documento publicado el 11 de mayo, concretamente, en el que se articulan diferentes medidas y acciones, entre otros temas, para la salud del colectivo LGTBI. Ellos hacen una serie de recomendaciones, tanto antes de viajar al World Pride, como durante el evento, como después. Algunas de las recomendaciones son generalistas y algunas otras son recomendaciones más específicas, como la que indica que las personas que vayan a viajar a Madrid, que revisen su vacunación, que hay un brote en toda Europa, en España y en Madrid también, sobre la hepatitis A, y que revisen su vacunación, que si no tienen esta, pues que se la pongan antes de venir. Además, hacen alguna recomendación de ver si en España está el uso de la PrEP. Ya avisamos nosotros en nuestra página web que aquí no hay esa medicación disponible para el público en general y que se aseguren que tienen un seguro válido y obtener la tarjeta sanitaria europea. Durante el evento, recomiendan, además de, como digo, recomendaciones generales de salud, pues para practicar sexo seguro especifican el uso de preservativos para prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y la hepatitis B y C. Recomiendan evitar la exposición fecal-oral durante la actividad sexual, con el fin de prevenir otras infecciones tales como la hepatitis A, como hablábamos antes, y otras, y usar protectores dentales para el sexo oral, guantes de látex, para la digitación o el fisting. También lavar el área genital y anal de forma externa y las manos antes y después del sexo. Y después del evento, pues básicamente sugieren que si tienen algún síntoma subjetivo de una infección, que acudan a su médico, que si previamente fueron ingresados en España, que soliciten el informe hospitalario correspondiente para hacer un buen seguimiento y control de las posibles infecciones. Bueno, hay dos páginas, una es la oficial del Orgullo y otra es la oficial de nuestra Federación, que no las voy a pinchar porque lo interesante viene después y no nos quiero entretener mucho, donde está toda esta información y, además, todos hemos colgado en ambas páginas las direcciones de los centros municipales, de la Comunidad de Madrid o en ejes donde puede hacerse la prueba rápida, donde acudir para una profilaxis post-exposición, etcétera. O sea, que hay un montón, hay recomendaciones, además del informe de la ECDC. También os quería comentar, aunque ya os he dicho que no todas las personas que vienen esta semana se van a meter en jaleos, en fiestas y sexo a lo loco, pero sí que es verdad que hay que decir que hay fiestas de sexo en grupo, que las llamamos chemsex, que son sesiones de larga duración, que pueden prolongarse durante horas y días, en el que existen o se dan relaciones sexuales bajo la influencia de sustancias como la metanfetamina, la mefedrona o el GHB y que se pueden tomar previamente durante estas sesiones. Que, aunque se trata de un fenómeno que se ha popularizado entre los hombres gays, también se puede dar en otros grupos de población. Hay otras sustancias que pueden estar alrededor de estas fiestas y de otros eventos, como son el popper, que es una droga que aumenta la sensibilidad y genera la dilatación de los músculos de la vagina y del ano y que, por este motivo, es bastante utilizada durante los encuentros sexuales. Además, hay personas que utilizan la viagra porque, de esta manera, prolongan sus relaciones sexuales tanto en la duración como en el número de personas con las que pueden mantener contactos. Y la combinación, además, de la viagra y el popper puede ser realmente fatal. Quiero acabar mi intervención con un vídeo, ya que la FELGTB ha estado haciendo durante más de año y medio una campaña específica para los usuarios, las personas que son usuarias de Chemsex, que lo ha distribuido en medios muy específicos con el objetivo de llegar directamente a estas personas. Es decir, que hemos colgado publicidad en las principales aplicaciones de contactos de población LGTB, en Tuamo, en Grindr, en un montón de sitios. Hemos colgado la publicidad, el vídeo y la redirección a las páginas web más interesantes. Os voy a poner el vídeo que dura, es muy cortito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Bueno, me pillas porque la verdad es que no lo sé cuál ha sido la experiencia del WorldPride en otras ciudades, pero lo que sí que te puedo comentar es que la organización del WorldPride lleva más de un año organizándose. Hay un montón de medidas excepcionales que se van a ofrecer para la ciudad de Madrid para que esté segura, medidas que otros años no se han implantado y que ha sido un año muy intenso entre las personas que llevan la logística en la federación y la administración, tanto policía, guardia civil, policía nacional, en fin, todos los medios de seguridad están activados. Muy bien. Esta fiesta del orgullo gay la celebráis todos los años, aunque no es a nivel mundial, la celebráis todos los años. Has dicho una de las cosas sorprendentes, la cantidad de movilización que esperamos, pero ¿qué cifra movilizáis habitualmente en una fiesta más local como la que se celebran todos los años en Madrid? Pues, pues, ¿qué te diría yo? Madrid se llena, las calles se llenan, hay eventos, si entráis en las páginas que os he comentado oficiales, pues veréis que hay, están todas las plazas del centro de Madrid, hay conciertos. Es decir, que no solamente es la gente que viene y acude a la manifestación el día 1 de julio, que es el acto principal, sino que luego Madrid se llena de fiesta durante un montón de días, especialmente durante el fin de semana. Y viene gente de toda España, de Madrid, de todos los barrios, no solamente acuden a estas fiestas personas LGTB, sino que es un evento especial en Madrid y que yo creo que es el más multitudinario que se celebra en nuestra ciudad. Muy bien. Pues, muchas gracias, Sara, por estar aquí y contarnos un poquito esto que nos espera. Muchas gracias. Gracias.